Es la primera vez que viene Slipknot a México Con lo cual para ellos es algo muy importante por la base de fans que tienen Por la penetración que tiene su música en México Con lo cual decidieron y eligieron México para ser el próximo DVD y documental de la banda El contenido hoy ya no podemos hablar de televisión, de música o de digital Hoy el concepto es 360 y eso es lo que hacemos nosotros como productor de contenido Casi un mes de preparación entre conversaciones con la banda Con la gente que maneja la imagen de la banda Idas y vueltas, propuestas, escritura de guion, de documental Estamos trabajando con una base de 24 cámaras 24 cámaras, 4K, registrando cada espacio Y sobre todo un poco el enfoque que le quisimos dar es el captar la emoción de la gente Desde la llegada de la banda que fue hace 2, 3 días Comenzamos a filmar diferentes escenas en la Ciudad de México Historias de fans Estamos generando un material muy rico En el que México y el fan mexicano están muy presentes Por pedido de la banda y porque era un poco el objetivo Narrar desde la experiencia personal de cada uno de los integrantes Contar lo que va a pasar aquí Tratar de transmitir al espectador que luego lo vea en televisión, en DVD En cualquier formato de distribución La emoción que vamos a sentir el día de hoy De lo que me encargo más que nada es que todo esté corriendo De que todo funcione técnicamente Ayudo a Diego también en la parte de realización De dónde poner las cámaras De cómo es la mejor visión en las 18 o 20 cámaras que tenemos Para agarrar de todos los ángulos posibles Y que quien vea el show, el espectador o quien compre el DVD en estos casos Se sienta parte de esto La postproducción de este material nos toma como entre 3, 4 meses, 5 meses Lo que se hace aquí es dirigir o marcar la introducción de cada una de las cámaras Pero luego todas esas cámaras están grabándose independientemente Con lo cual se hace una postproducción, una edición de todas las cámaras Ya con la mezcla final de audio Bueno, básicamente nosotros recibimos lo mismo que llega al escenario Todo eso se graba multitrack, se manda una mezcla video Que es con lo que editan La persona que mezcla Que no necesariamente vamos a ser nosotros Una persona de la banda se lleva todo esto y lo mezcla Y ahí sale el DVD final ¿Vuha? Ahora, por lo que H starkizar el canto Es una persona que sigue La esta Guerra C bestenre ¡Gracias! T manic tube Bien, estoy para ras Entrais Secűcliamo Laania Fe one two three ¡The devil dies and it's a pocketing exploit! ¡Bodes Enciendo! Gracias por ver el video.